Una treinta y uno, gracias por continuar con Noticias Caracol. Hoy fueron encontrados dos cuerpos de otras personas víctimas del naufragio de una embarcación con migrantes en el mar Caribe Chocoano. Las autoridades continúan buscando a tres desaparecidos. Ya son siete las víctimas fatales. Andrea Estrella, ¿qué se sabe de los responsables del tráfico ilegal de extranjeros? Los indiciados están en la estación de policía de Capurganá, esperando a ser judicializados por tráfico ilegal de inmigrantes. También se conoció que cada uno de estos extranjeros pagó a los coyotes 350 dólares para ser transportados desde Turbo, Antioquia, hasta Zapsurro, frontera con Panamá. Los líderes de Acandí se preguntan por qué hasta el momento el Ministerio de Defensa no ha entregado el plan de choque prometido precisamente en un anterior naufragio donde 22 personas perdieron la vida. Todos conocemos cuál es el resultado. Veamos la dramática historia de esos extranjeros. Con profunda tristeza, dos familias de haitianos lloran a miles de kilómetros de su país la pérdida de siete de sus integrantes, entre ellos una mujer en estado de gestación. Otros de sus miembros siguen desaparecidos. Y hoy debemos registrar con dolor que tres niños todavía se mantienen en el Golfo. Dios permita que con un milagro lo podamos encontrar con vida. Y otro adulto, cuatro personas desaparecidas en el Golfo. El naufragio de una de las dos embarcaciones que según las autoridades llevaba a 16 migrantes de manera ilegal, dejó como saldo nueve sobrevivientes, cuatro fallecidos, tres desaparecidos, entre ellos un bebé de siete meses y la captura de los dos lancheros. Se capturan a dos personas quienes son puestas a disposición de la autoridad competente y quienes serán judicializadas por los delitos de tráfico ilegal de migrantes. Líderes de la zona y autoridades locales coinciden en que la falta de controles y medidas de choque del gobierno, la Cancillería y Migración ponen en riesgo la vida de quienes buscan de forma desesperada llegar hasta Panamá y los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo, señora canciller? ¿Hasta cuándo, señor director de Migración? ¿Cómo es posible que estamos obligando a esa gente a navegar en lanchas inseguras, en forma insegura, metiéndose en la montaña? Son casos que vienen sucediendo repetitivamente en nuestro territorio. Es hora de que pongan los ojos aquí. La alcaldía de Acandí suministró alimentación, vestuario y atención médica a quienes lograron sobrevivir al naufragio. Las autoridades confirmaron que el último cuerpo hallado en el mar se trata de un niño entre los 5 y los 7 años de edad y ha dicho que no descansarán de la búsqueda hasta que consigan las últimas tres personas. Por ahora es la información desde Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol.